El Nido de la Vergüenza El Nido de la Vergüenza Mis manos heladas Las puertas cerradas O sea que no tienes ayuda de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives? Es que estoy sola con un niño chico. No necesitas, no sé, para limpiar la oficina o algo. No necesitas, no necesitas, para limpiar la oficina o algo. No necesitas, para limpiar la oficina o algo.